Se llevó a cabo el primer encuentro de maestros líderes que promueven la optimización de la educación con énfasis en la integración de docentes y padres de familia. La Asociación Civil Enlace que busca optimizar la educación escolar realizó el primer encuentro de liderazgo para maestros en Guatemala, con el propósito de promover la superación humana y profesional de educadores que tienen influencia en la sociedad para fortalecer la familia a través de acciones y programas que fomenten los valores fundamentales. Porque es una gran oportunidad que se brinda precisamente para el crecimiento personal, para ejercer un breve liderazgo en la escuela y para convertir las escuelas en comunidades de aprendizaje, que es lo que se necesita para elevar la calidad educativa. La educación es reconocida como un instrumento inigualable de formación humana y como una pieza fundamental en la construcción de la sociedad.